¿Qué es la sala de la biblioteca? La biblioteca ya vendió en los años 60 el archivo con todos los manuscritos, el epistolario, los dibujos, las fotografías, de manera que para un historiador, para un filósofo, para un escritor, para un poeta, para alguien que quiera reconstruir la historia a finales del XIX y principios del XX tiene que pasar obligatoriamente por aquí. Procuramos ser lo más exhaustivos posible a la hora de ir adquiriendo todo aquello que se publica sobre Unamuno, de Unamuno y también en general sobre la generación del 98 y aquellos compañeros, pensadores, filósofos que se escribían con él, que no tienen a lo mejor testimonio escrito en la casa, pero que sirven como gran obra de referencia. Y dentro del archivo, en la parte que no se puede acceder libremente, ahí custodiamos toda la biblioteca del autor, que es interesante porque está anotada por Unamuno, está dedicada por personajes ya entonces famosos o gente que está empezando y que ahora son gente muy notoria. Entonces es un documento casi de archivo, más que un libro. El archivo tiene una trascendencia y una importancia tremenda, además Unamuno era un hombre muy cuidadoso que lo guardaba todo y esto a la larga a nosotros nos ha beneficiado. Tenemos el 90%, me atrevería a asegurar, de todos los borradores y manuscritos de sus textos, desde el primer esbozo hasta el manuscrito definitivo y la gran joya de la corona quizás sea el epistolario. Tenemos 25.000 cartas escritas por personajes de todos los países, por gente de su generación, por la gente que ya empezaba del 27, sobre todo por hispanamericanos, porque Unamuno tuvo una presencia en América Latina tremenda. Entonces aquí tenemos una pequeña muestra del manuscrito definitivo, esto ya es un texto muy limpio, casi no tiene tachaduras, ya preparado para ir a imprenta. Tenemos un poema, tenemos cartas de Valle Inclán, por ejemplo, con el que tuvo muchísima relación, o con Rubén Darío. El fondo de cartas es impresionante porque hay mucha gente que simplemente le escribe porque le admira y le cuenta la situación que hay en esos momentos en Chile, o la huelga de los mineros, o del ferrocarril, o la crisis económica que están pasando. Por eso digo que es muy interesante también, no solo para el estudioso de Unamuno y de su obra, desde el punto de vista literario, sino para el historiador, por reconstruir toda esa parte que vivió Unamuno, porque esto es un testimonio personal increíble, porque aquí la gente realmente es sincera, y para reconstruir esa época es muy interesante.